Tu me impresionas cada vez que yo te siento Me desenfocas por el camino hacia los cielos y pienso Es por ti que vivo contento Es por ti que vivo sedento Es por ti que mi alma tiene razón de vida Es por ti que el amor que siento lo demuestro Yo me motivo cuando estoy contigo No me covivo cuando siento de tu pasión Es que tu te muestras ese amor Incondicional vacío Sabes lo que hay en mi En tu presencia en el lo vivir Desde que sentí tu amor no quiero alejarme De tu presencia busco llenarme Aunque los placeres del mundo llamen mi atención No me dejaré caer Es por ti que vivo contento Es por ti que vivo sedento Es por ti que mi alma tiene razón de vida Es por ti que el amor que siento lo demuestro Es por ti que el amor que siento lo demuestro Yo me motivo cuando estoy contigo Es por ti que vivo en mi amor que siento lo demuestro Llame en mi amor que siento lo demuestro Es por ti que el amor que siento lo demuestro Que el amor que siento lo demuestro Yo me motivo cuando estoy contigo No me covivo cuando siento de tu pasión Seguro que sí El amor que siento lo demuestro Nuevamente Rubén Torres Melody Music Ministries Lito Galdo La Sancia 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 La Sancia